A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, y los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy por su fútbol. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos el fútbol. ¡La maneja en largo! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Wilock! ¡Atención que viene el gol! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Y va para adelante. Decide ir largo. ¡Embapé! Dembélé. ¡Va al flanco del adversario! ¡Metió la pierna con todo! Adelanta bien las pelotas. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Pega un trazo largo. ¡Shark! ¡Se escapa! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Trippier! ¡Busca a su delantero! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! Fabián Ruiz. ¡La patea hacia adelante! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Centro al corazón del área! ¡Cortó el balón! ¡Desvían hacia arriba! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón. Ni siquiera ha quedado ocasiones de más. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. ¡Una vez más a jugar! Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo. Y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Fabián Ruiz. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡No! ¡No logró tener la distancia que quería! ¡Y la pelota a la lejana! ¡A despejar! ¡Wilock! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Gran oportunidad! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Sempre fuera para recibir la pelota! ¡Fuera de una chance! ¡Vaya partido cerrado! ¡Apretado, nublado el que estamos viviendo! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Juega un balón largo hacia adelante! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Una jugada con muchísimo peligro! ¡Pero él! ¡Él es el indicado para sacarla! ¡Esta va a ser su última! ¡Su última oportunidad! ¡La retrasa al portero! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡La mete por ahí! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Y aquí vienen los cambios tan esperados! ¡Y se va y se coloca directamente en el área rival! ¡Su altura y su presencia lo hacen un jugador perfecto para este tipo de cuestiones! ¡Y suena el silbatazo final! ¡El griterío en el estadio es un sesón que se ha terminado el encuentro! ¡Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión! ¡Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades! ¡El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta! ¡Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante!